Muy bien equipo, es hora de trabajar. Cachorros a la obra. Cuando hay un gran trabajo por hacer, tienes que llamar a este equipo. ¡Claro que sí! No te pierdas el primer episodio de Cachorros a la obra en Disney Junior. ¡Apontear! ¡Aú, aú, 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 nos encanta la acción! Cachorros a la obra, este domingo, 9.30 de la mañana, Argentina, en Disney Junior. Y disfruta de este equipo de constructores con la temporada completa en Disney+.